Internet me deja, si hay internet, no hay internet, hay internet parece Bueno, vamos a arrancar con el entintado hoy otra vez Vamos a terminar de entintar, o por lo menos una parte de lo que empezamos en el taller anterior Estamos trabajando con los personajes de WMS Comics En este caso estamos trabajando con Dark Cat y Tiger Dark Cat es este de acá abajo Si hay alguno que no conoce a Dark Cat, este es Dark Cat WMS Comics, mandamos un abrazo a John Curcio y a Luigi Man por dejarnos jugar con estos personajes de ellos Y vamos a repasar un poquito que fue lo que hicimos hasta ahora y cual va a ser el plan para entintar esto Primero, con que herramienta vamos a trabajar Pinsol recargable con tinta china, marcador común, es un marcador permanente Y marcadores distintas puntas, si bien yo estaré con un 0,3 y un marcador un poquito más grueso para CDs Y vamos a repasar un poco más de lo que hicimos en el taller anterior Buscamos la imagen a través de un boceto, una vez que elegimos la imagen marcamos las zonas que iban a ser negras para hacer la composición Y basándonos en el plan de superponer imágenes, superponer formas Y el claro oscuro, para generar profundidad lo que hice fue Solamente pasé a línea de tinta, con una línea simple y monótona Los planos, si, la mano y los contornos de las formas Solamente dibujé los contornos, vamos a repasar brevemente Los contornos de la mano, los contornos del brazo Esto que está como en un primer plano Y después se van a empezar a ver algunos objetos Estos objetos que son cosas que se rompieron Pero fíjense como Es una línea monótona, si, que lo que hice fue separar Las formas Dark Cat está separado Si, del fondo y cada forma Acá no hay valor de línea para generar profundidad Eso lo vamos a hacer en otra ilustración Lo que hice acá fue separar las formas Si, delinearlas bien para intervenirlas por dentro con una línea más fina Que es esto Si, esto de acá, separar las formas Para poder meterme adentro Y trabajar sobre las formas Acá planté los edificios Que después vamos a resolverlo con unos negros Trabajé con regla Y tiré Mirá, si llegan a ver Son como líneas muy genéricas Y no hay nada definido Lo vamos a construir directamente con el entintado Con el manchado en negro Entonces para empezar a A entintar Vamos a repasar brevemente Cuál es el plan Este va a ser el plan Este va a ser nuestro plan Dijimos En un principio Separar las formas Cosas que ya hice Ya está hecho acá Esta forma Está separada de esta Y hay primeros y segundos planos Sin mucha variación de línea Simplemente una línea monótona Luego Planté el claro oscuro Que fue donde Ayer tiramos algunas sombras Acá se nota mucho mejor Por ejemplo La mano Y la sombra proyectada En esta forma Del brazo Y ahora a esto Le vamos a agregar Nuestro plan para tinta ¿Si? Para entintarlo Vamos a tener en cuenta Tenemos hecho esto Vamos a repasar ¿Si? Lo que hice fue Para simplificarlo Una forma Arriba de la otra Con una línea Simple y monótona Así es como está trabajado El dibujo Vamos a hacer una línea Más gruesa Para que se entienda Con excepción ¿Si? En la línea Gruesa Acá estoy usando Un 0.7 Para hacer la línea Un poquito más gruesa Luego A este plan Nos vamos a meter Con un marcador Más chiquito En este caso Un 0.3 Lo voy a hacer al lado Para que vean Que la línea Es más fina ¿Si? Entonces Nuestro plan Para entintar Va a ser el siguiente El mismo plan Que hicimos la otra vez A negro A negro Blanco ¿Si? A gris Blanco Y vamos a tratar De hacer En menor cantidad La transición De Negro A gris Estas primeras dos Me van a permitir Separar las formas ¿Si? Para generar capas De profundidad Y esta última Me va a servir Para que de los negros Salgan algunos grises Que se fundan Para generar Algunos volúmenes Pero como La técnica Que queremos mantener Es la de superposición Nos vamos a mantener En este rango El 80% De nuestro trabajo Va a estar Destinado A estas dos reglas ¿Si? Es importante Armarse una regla A la hora de trabajar Porque Eso te va a decir También Con que estilo Vas a entintarlo Si Si estuviéramos Trabajando Con valor de línea El valor de línea Te da otro dinamismo En las formas Y el plan tonal Debería ser Debería ser diferente Bien De fondo Catalina Una de mis niñas Porque estamos En casa ¿Si? Estamos haciendo El taller de historieta Porque yo me quedo En casa Obligatoriamente Gracias a un virus Mortal De asesino Que está en el planeta ¿No? Estamos haciendo El taller Desde casa Volviendo al tema El plan 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 Siempre tiene que haber Un plan Si vamos con este plan Decíamos Si la línea Es Mucho más dinámica Con valor de línea El plan debería ser diferente Eso lo vamos a hacer En otra restricción Ahora lo vamos A terminar Acá Yo lo que hice Por lo general Es simplemente Marcar la forma Ya decí ¿Cuáles van a ser Las líneas Del personaje Y ahora me voy a meter Haciendo directamente Mancha Y vamos a meternos Con Tiger Acá arriba ¿Si? Directamente con la mancha Dependiendo De De cómo es tu personaje De De cuáles son Las características La herramienta La vestimenta Y todo lo que hace Característico A tu personaje Es También lo que te va a permitir A vos elegir De qué manera Pasarlo a tinta De qué manera Entintarlo Entonces A la hora de decir Habitariamente Dónde va la luz Y la sombra Dónde vas a componer Con blancos y negros Te va a ser más fácil Entonces es importante Saber El personaje Tiene una especie De guantes De muñequera Unos guantes negros Entonces vamos a Manejarlo con una luz De arriba ¿Si? Vamos a respetar Esta línea Esta línea De sombra Que hicimos acá En la clase pasada Cuando plantamos el lápiz Y vamos a empezar A manchar De manera arbitraria Entonces Simplemente La mancha de negro A donde uno considere Que vaya La mancha Yo la mancha La estoy pensando En función De De que me de Cierta composición General ¿Si? No pienso En una mancha Realista Que Represente La realidad Lo más fiel posible No Simplemente Que la mancha Me ayude A construir la imagen Entonces Podemos tirar La mancha Por acá Respetando Esa sombra Y lo que hago Lo que vamos a hacer acá Es simplemente Dibujar la sombra Con el pincel Respetar Respetar la zona Que habíamos imaginado De antes Pero Animarnos A dibujar Directamente Con el pincel O con el marcador Sin tener que estar Dibujando Las líneas De las sombras Sin dibujar Las sombras ¿Qué quieres? Entonces Volviendo ¿Qué voy yo? Se llama El mochi De carita feliz ¿Por qué cae llorando? Porque llora de la risa ¿No ves? Que tienen los dientes Y llora de la risa Bueno Volviendo Aquí Tenemos el guante Que tiene algo de negro La mano Y el guante Van a proyectar Una sombra Sobre esta otra Forma del brazo Entonces Vamos a respetar esto Y vamos a Proyectar una sombra Si La sombra Por acá Acá Es el codo Así que nos vamos a permitir Jugar un poco Con Con Algunas líneas Y de manera Arbitraria Para generar Una composición Linda En blanco y negro Vamos Añadiendo Si Siempre En este En este caso El plan Es trabajar Por secciones Por formas Si Estas manchas Que estamos haciendo ahora Después las vamos a rellenar Con Vamos a A intervenirlas Con Con gris Así que La idea Es manchar Con negro Y hacer que solamente Con el negro Y el blanco La imagen Se sostenga Si Aprovechando El fundido Y todo lo que veníamos Hablando En los talleres Anteriores Y aprovechar Todos esos elementos Que nos da la composición De blanco y negro Para hacer que nuestra Ilustración Sea lo más linda Y lo más dinámica Posible Si Por partes Vámonos A A la cabeza Acá El personaje Tiene Tiene como unos pelos Que son alrededor Entonces vamos a proyectar Solamente La sombra De La cabeza Y vamos a dejar Algunas zonas blancas Si Todas estas zonas Que vamos a ir dejando Son arbitrarias Porque la idea Es dibujar Es ir dibujando Con la tinta Ahí estamos Entonces En el tintado Uno se puede ir permitiendo Algunas zonas blancas Si Que son decorativas Esa es cata de fondo Que se enojó con algo Seguro Entonces De manera libre Con el pincel Vamos construyendo La sombra A mi me gusta Laburar con el pincel Porque Me da más espontaneidad En estos trazos Que son más grandes Si Estoy trabajando En una hoja Tamaño Un poquito más grande Que A3 Pero en el espacio de trabajo Sería una A3 Y Y el pincel Para estos rellenos Está espectacular Y para algunas líneas Entonces Tirando Algunas manchas Y lo vamos construyendo El plan Es que quede Lo más suelto Posible Cuando me refiero A suelto Es que Que quede espontáneo Que sea una tinta Espontánea Un entintado Espontáneo Que Que gane En el entintado Y no que pierda Como muchas veces pasa Cuando uno dibuja Y hace Un trabajo a tinta Muchas veces El lápiz Es mucho más lindo Que 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 el entintado Y eso es porque Algo se pierde En el entintado Hay algo que Que cuando lo pasas A tinta Se pierde Y Y la idea es Que la espontaneidad Que es eso que a veces Tienen Los primeros trazos No se pierda Entonces Por eso La idea es Entintarlo Directamente Si Una línea Ahí Para que recorte Un poco el brazo Después vamos a ver Si esa línea Se mantiene o no Si Siguen ahí Entonces Vamos por secciones Dijimos Tenemos la cabeza Acá había Un músculo Entonces vamos a Tirarle un poquito De De mancha ¿Cuál es la idea De la mancha? Es Es que la mancha Este alrededor De las cosas Que queremos Que llamen la atención Si De esos objetos Que queremos Destacar O queremos Poner en un primer plano Por eso es importante Componerlo Primero en un boceto Pero después Permitirte también A la hora de Pasarlo a tinta Poder Hacer que ese plan Se vaya modificando Vamos a la otra mano Si Acá Los guantes Están muchos más atrás Entonces Nos vamos a poder Permitir Por ahí Proyectar una sombra Porque vamos a tener Mucho más blanco Si Recuerden nuestro plan Un negro Un blanco Un negro Un blanco Un blanco Un gris Y vamos a tratar De evitar En esta parte De la composición El El gris Y el negro Entonces Pensando En blancos Y negros Solamente Ponemos Los negros Si Ya en la ilustración Una ilustración Que habíamos hecho Con Estella fugaz Habíamos jugado Con esto De proyectar la sombra De manera arbitraria Así que Acá estamos igual Como estoy Trabajando A unos En un tablero Que Que está En un ángulo Si El pincel Que estoy usando Cada tanto Lo tengo Que recargar En una tacita Que tengo Alrededor Al lado Si Tengo que ir haciendo Una carga Y una descarga Acá Porque Por el ángulo Que tengo No descarga bien El pincel Pero Estos pinceles Recargables Son ideales Para trabajar Sobre una mesa Porque no tenés Que estar yendo Y viniendo Al tachito A cada rato La dirección De la herramienta Es personal Después Cada uno Va a elegir La herramienta Con la cual Le parece Trabajar mejor Pero Es bueno ir probando Y ver Que herramienta Le va sirviendo A cada uno Acá dijimos Blanco, negros Y blancos El guante Acá sería Se ve parte Del músculo De la almohadilla Del personaje Del personaje Entonces tenemos Que decir Si ponerle Blanco Dejarle blanco O ponerle negro Como tenemos Parte El guante Tiene una especie De muñequera Nos vamos a meter En la parte De atrás Y de manera Arbitraria Otra vez Vamos solamente A ponerle negro Al guante Para que esta forma De la mano No se me pierda Y se destaque Entonces Lo que hacemos Es separar Seguir separando Formas En esta etapa La idea es Siempre Separar Formas Hacer que las formas Se separen Y acá podemos Hacer Si Esto podemos Hacer que venga Hasta acá Si Por más que Cada artista Use siempre El mismo plan Ya sea Yo En el mismo plan En un dibujo O O Otro artista Utilizando este mismo plan No No siempre Vas a dibujar igual Porque las decisiones Que tienen que tomar Sobre la imagen Son diferentes Entonces No es que con un mismo plan Todos los dibujantes Van a hacer lo mismo Al contrario Con el mismo plan Todos los dibujantes Van a hacer Algo diferente Y eso es lo que tiene De interesante A la hora de planear Un trabajo Buenísimo Entonces Es siempre bueno Tener un plan Si A la hora de trabajar Porque también Lo que puede Lo que te puede Puedes ayudar A encontrar Ese plan Es un estilo De dibujo ¿Sí? Y permitirte También Meterte En otros estilos Entender Como por ahí Es el dibujo De un artista O por qué Dibujo De un artista De otra manera Te sirve Para crear un plan Estamos pasando Tinta Tinta Los personajes De un artista De un artista Perfecto Ya me voy Así Así podés Conversar Dale Gracias Entonces Seguimos Poniendo negros De manera arbitraria Acá estos negros Están para separar Los músculos Del brazo ¿Sí? Entonces Vamos a Poner un negro Por acá Porque después El pelo va a ir negro Así que Se ponen un poco De negro Por acá Y después Vemos Todo alrededor Para que Estas Estas figuras Se vengan Para adelante Y Lo mismo De acá El plan Que tengo Para acá abajo Es el mismo Que veníamos Haciendo Acá arriba Así que Nos vamos a meter Ahora A la otra figura Vamos a darnos Una vuelta Y nos vamos a meter Con Darkat Con Darkat El plan Es que La luz Venga De acá abajo ¿Sí? Como por acá Como verán No sé si se notará Pero yo lo que hice Fue ya marcarme La zona Que es al corte De la página ¿Sí? Para no irme más Del dibujo Esa Marcártelo Sirve A veces Para no irte más De lo que tenés que dibujar Y Lo mismo Vamos a Dibujar La sombra ¿Sí? Siempre La idea Con el pincel Y con la mancha Para mí Me funciona Pensar Que estoy dibujando La sombra ¿Sí? No es lo mismo Dibujar la sombra Suelta Con una mancha Que dibujar la sombra Con un marcador De silueta Haciendo la silueta Porque La mancha Tiene como más Expresividad Tiene Es más suelta ¿Viste? Tiene más Más expresión Entonces Vamos a Meterle una luz fuerte A este lado Para que vean El plan El plan que voy a hacer En todas las figuras De Darkat ¿Sí? Vamos a ir acá afuera ¿Sí? De acá Esta es la forma ¿Sí? El plan que voy a hacer Para Darkat Es una luz fuerte De este lado Que mayormente Va a cubrir la forma Pero después Una luz tenue Que lo que me va a hacer Me va a dar Un reborde Un reborde blanco Este plan Va a ser el mismo Para toda la figura De Darkat De abajo Entonces A la hora de dibujar Este plan En la cabeza Y en toda la forma Del cuerpo Lo que vas haciendo De manera arbitraria Es ir rellenando Algunas zonas Pero pensando Que hay un contorno Que se tiene que ver ¿Sí? Entonces A la hora de dibujar La sombra Van a empezar a aparecer Líneas Y manchas Vamos a hacerlo negro Por acá Que De otra manera Serían difícil Que aparezcan ¿Sí? Ven como la cabeza Va tomando forma ¿Sí? Vamos a tirar Mancha ahí Mancha acá Lo metemos con un marcado En la cara Y lo mismo Vamos a Esta forma Del brazo ¿Sí? Tenemos una luz fuerte De este lado Entonces Vamos a Marcar esta forma Siempre siguiendo La silueta Del brazo Entonces Lo que hacemos es Primero Marcar la silueta ¿Sí? Que es al reborde Y después Vamos a meter La luz fuerte Tenemos Una luz fuerte Acá Que nos va a marcar Este músculo ¿Sí? No lo fuerte Acá Esto Se va a meter Un poco acá Con el gris Después podemos jugar Ahí Y fíjense Como de a poco Se va transformando La forma ¿Sí? En una composición Unas plásticas Se puede decir De alguna manera ¿Sí? Que lo que intenta hacer es Buscar la forma Representar Y manchar Una forma Y vamos dibujando La luz Vamos a hacer que Esto proyecta Una luz Una sombra Perdón Y fíjense Como van apareciendo Esos blancos Que después Cuando intervengamos Con los grises Van a quedar Esos detalles Que a veces Quedan tan bien Dentro de un dibujo Vamos a la parte Del brazo ¿Sí? Metemos por partes Y siguiendo el plan Que es una luz Que me va a dar Un reborde De este lado Y una luz fuerte De este otro lado Vamos construyendo ¿Sí? El plan Es lo que te va a ir diciendo Por dónde va a ir la forma Por dónde vas manchando Y lo bueno Y lo bueno de tener un plan A la hora De pasarlo a tinta Es que Si en algún momento Vos necesitas Que de manera arbitraria Algún negro Y un blanco Jueguen de una manera Diferente Al plan inicial Lo podés hacer Entonces Manchamos ¿Sí? Vamos a meternos Con otra forma Vamos a meternos Con la forma De Lo que sería El pectoral ¿Sí? Vamos a Por acá Primero Proyectar una sombra Simplemente Para que me recorte La cara Marcar este músculo Y este de acá Después me voy a meter Con otra cosa Vamos a manchar El borde de la oreja Y no vamos a meter acá Una luz fuerte Entonces tenemos Este Esta forma Proyecta una sombra ¿Sí? Ahí Entonces Vamos Buscando la forma Otra vez El plan Con el pincel La idea Es dibujar Las sombras ¿Sí? Fíjense que el plan Sigue siendo siempre El mismo Lo que me Lo que me va generando Esta forma Dinámica Adentro Esta mancha Dinámica Adentro Es La misma forma Con Con las que estoy Trabajando Y como están Iluminadas ¿Sí? O sea Pon un poco De negro En el medio Acá me puedo meter Con un marcador Después Vamos a meter Con el brazo Acá Una luz fuerte Me va a dar Que este músculo Este iluminado Más o menos Por acá Este otro Tal vez Por acá Vamos a necesitar Mancharlo Simplemente Porque necesitamos Que estos Que son unos Unos cartuchos Unos Los bolsillitos Perdón Se recorten Del fondo Entonces Le ponemos Una mancha negra Arbitraria Ahí atrás Y lo mismo Acá Vamos a dejar Un reborde Y en este caso No estamos fundiendo ¿Sí? Simplemente Estamos haciendo Que La figura Se recorte Y a medida Que vamos Avanzando La mancha De la sombra Va tomando Forma Vamos a meterlo Con la mano La mano Acá te conviene Mantener la forma De la mano Que se note Por donde viene El dedo Entonces Vamos a manchar Un poquito Nomás Y después Vamos a meter Con marcador En las armas Por ahora Lo vamos a dejar Así Solamente a líneas Después Vamos a ver Como Las intervenimos En las armas Vamos a meternos A la otra parte Del cuerpo Una luz fuerte Entonces Esto puede proyectar Una sombra ¿Sí? Esto podría proyectar Una sombra Por acá Acá la pierna Está flexionada Así que Hay lugar Para una forma Como esta Por ahí Sigamos Con esto La idea Es que Acá Siga La línea De la musculatura Del cuerpo Entonces Basándome En la estructura Que está debajo Voy dibujando La línea En función De la musculatura De seguir Las líneas De los músculos Pues me traigo Un marcador Por ahí Esto Voy a proyectar Una sombra Y fíjense Como Por secciones Siempre Por secciones Uno puede ir Construyendo La sombra Siempre pensando En Esta idea De superponer ¿Sí? ¿Tenés cinta? No, mi mamá Tengo cinta acá Sí Tengo cinta acá arriba Tengo cinta acá Luego va a haber Un contorno Siempre En toda la figura ¿Sí? Vamos respetando Ese contorno Vamos dejando Alguna zona De luz ¿Sí? Alguna voz La luz refleja Este plan Luego va a estar Acompañado De grises Así que Van a crecer Un montón El trabajo Después ¿Sí? Entonces Continuamos Esta pierna Vamos a hacer Que Se vaya Oscureciendo Por acá Y con el mismo Plan Con el mismo Plan Vamos trabajando Sobre toda La figura ¿Sí? Esta es una manera Interesante De trabajar Porque lo que hace Este permite Ir trabajando Por secciones De manera Ordenada Sin perder De vista Toda la Composición General ¿Sí? ¿No es ¿Cómo está? Sí Vamos a hacer Que Tenemos Una luz Por acá A veces Cuando está Trabajando Sobre Un espacio Traducido Por ejemplo Por acá Perdemos noción Del resto Entonces A veces Para no perderse En detalles Y en zonas De dibujo En donde Por ahí Estamos poniendo Mucho tiempo Y no lo merecen Tener un plan De entintado Sirve para ir Parte por parte Y después A la hora De ver el trabajo Se pueden ver Todos los detalles Vamos Por secciones Acá tiene una cartuchera La vamos a poner Completamente negra ¿Sí? Después me meteré Con el marcador Y acá Tenemos Esta forma Por acá De la pierna Acá hay un músculo Que vendría Por acá De esta manera Vamos Construyendo Toda la forma ¿Sí? Y lo que tiene Interesante Mancharlo Directamente Con el pincel Es que van Apareciendo Manchas Que de otra manera No aparecerían ¿Sí? Y es ahí Donde Uno tiene Esta frescura Que Que tienen En tintado Libre ¿Sí? Que a veces Se pierde Como hablábamos Recién Por el Por el Pasado Tinta El lápiz La tinta Mantiene Una espontaneidad Que es muy interesante ¿Sí? La técnica Es Entintar El trabajo Pero Redibujando ¿Sí? Reinterpretando El lápiz Original Que el lápiz Original Que uno Utilizó Para plantar La figura Solamente Sea Una herramienta Más ¿Sí? Para llegar A la imagen Final Vamos a darlo Vuelta Porque veo Que no estoy Viendo Tengo la pierna Y vamos a Vamos a hacer Que tenga Una iluminación Diferente Entonces Vamos a Remarcar Esta forma A ver El traje De Darkat Es Completamente Negro Y rojo ¿Sí? Pero no necesariamente Uno cuando mancha Tiene que manchar Todo negro Y rojo Negro Y rojo Perdón Todo negro Lo que es negro Entonces uno Se puede permitir Jugar con la forma El dibujado De la forma ¿Sí? Y acá tenemos De manera general La sombra De la musculatura De Darkat No le voy a poner Más negro A la figura Después me voy a meter Con grises Pero Repasando Lo que hicimos Fue Marcar Los plenos De negros Más fuerte Para después Meternos Con gris ¿Sí? Que estamos Haciendo este plan El negro Perdón Acá Negro Blanco Primero ¿Sí? Y Fuimos trabajando Por secciones Ahora Hicimos Darkat Y ahora Nos vamos a meter En los edificios Que es la parte Más Entretenida No entretenida Sino que Cada parte Del entintado Tiene Tiene sus cuestiones A ver si Por esto Si no no se ve Vamos a tener Que correr Con permiso Ahí Edificios Y acá Es donde Nos vamos a tomar Ciertas libertades ¿Sí? Por ejemplo ¿Ven todas las rayas Que yo por lo general Hago con rojo? Bueno Lo que dice acá Es Elegir las Las líneas Que más o menos Me parezcan más interesantes ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer Los edificios Completamente negros ¿Cómo construir Lo que está acá? Dibujé Con líneas ¿Sí? Luego Con un marcador Que es lo que vamos a hacer ahora Marcamos Líneas al azar ¿Sí? Las líneas Líneas Al azar Marcamos Las líneas Ya que me estoy comiendo Mucho las S O no me estoy comiendo Ninguna S Sino que las estoy pronunciando Totas Vamos a elegir líneas Entonces ¿Qué vamos a tratar de hacer? Vamos a dibujar Los edificios Pero Como si fueran Una mancha ¿Sí? Una mancha negra Unas que tengo Las líneas Elegidas Ahora vamos a hacer Que la sean Así Hasta ahora Lo único que estoy haciendo Es como si fuera Una especie De cuadrícula Toda Completamente Bonótona Arbitraria ¿Sí? No estoy construyendo Ni una ventana Ni una pared No estoy construyendo Nada Simplemente estoy Marcando las líneas Que van a servir De base ¿Sí? Y acá es donde se pone Dirtido Porque vamos a empezar A manchar Y con la mancha Empezamos a sugerir Vamos a sugerirle La mancha Vamos a empezar Por este Entonces Los edificios Van a ser todos negros Y por secciones Como vemos recién Vamos pasando A tinta ¿Sí? Dejando Algunas zonas blancas ¿Sí? La idea acá Es que sea Suelto Estamos Estamos sugeriendo ¿Sí? Con la mancha Ahora Teniendo en cuenta Esta línea Que marcamos acá Vamos a marcar Líneas ¿Sí? Y ahora En esta línea Que marcamos acá Vamos a marcar Algunas líneas Y vamos Generando patrones ¿Sí? Lo mismo acá La idea es generar Los patrones De las ventanas Y dejar que la mancha Me sugiera El edificio ¿Sí? Por más que tenemos La mancha general Nos metemos Con otro marcador ¿No? Y dibujamos Las ventanas ¿Sí? Las niñitas Que por lo general Tienen las ventanas Like si les gusta Tomar café De desayuno O de merienda Ya fue Renata Quise venir Y te rompí Sí, sí, sí Te estás muriendo De ganas de decir algo Ya te vi Te vi pasar Un montón de veces Me descubriste Como si te conociera No conoces ¿Viste? ¿Viste? Bueno Tengo mi celular En la mano No sé por qué Tenemos La mancha Entonces vamos a empezar A agregar Algunos detalles Yo que sé Una antena ¿Sí? Alguna forma Que esté acá En la punta del edificio La forma Está por acá también ¿Sí? Detalles Mínimo Y el mismo plan Lo vamos a usar Para todos los edificios Porque cuál es la idea Es fundir ¿Sí? Quiero fundir la forma Quiero que se funda Lo de adelante Con lo de atrás Entonces Vamos a empezar Con el otro edificio Para fundir Vamos a usar el mismo plan Blanco y negro Entonces Para que no se me pegue Este edificio Con el de arriba Like si tienen Todos los mismos Marcadores Que está usando papá Vamos manchando Por partes ¿Sí? Yo acá me dividí Algunas líneas Entonces Vamos a tratar De dibujar ventanas Vamos a ver Ventanas acá ¿Cuál es el plan acá? Acá también Lo mismo Que quede Lo más libre posible ¿Sí? El trabajo Encontrar En la mancha Una herramienta Para generar Estos edificios ¿Sí? A ver Yo no lo estoy haciendo De memoria Tampoco Estos edificios Tomé algunas referencias ¿Sí? Y me estoy permitiendo Jugar con la idea De que Todos los edificios Tienen ventanas Todos los edificios Tienen pilares ¿Sí? Entonces Bajo esa misma regla Ir construyendo Nuestros edificios ¿Sí? Siempre Te aconsejo Cuando dibujes Edificios Que Estén documentados Completamente Porque no es lo mismo Que Tus personajes Estén saltando Un edificio En la matanza Que estén saltando Un edificio En Flores O En Caballito ¿Sí? Las estructuras Son diferentes Entonces Muchas veces Dime Voyo ¿Me anotaste ¿Celulo? No mi amor Lo estoy usando El celular ahora Justo en este momento Lo estoy usando Esa es la Catalina Que me estaba pidiendo El celular ¿Sí? Y combinando Líneas Finas Y líneas gruesas ¿Sí? Vamos generando Vamos a hacer Que alguna ventana Está prendida Y otra no Son como oficinas ¿Sí? Y vamos tratando De De Generar Estos edificios Vamos a hacer Que esto Tiene Como algo Acá Y la idea Es como te decía Sugerir La forma ¿Sí? Acá este Para hacer Que se funda Con esto Para atrás Se fundan Los edificios Y así Y así todo el plan ¿Sí? Como esto Va a ser De fondo ¿Sí? Estos edificios Que estamos dibujando Acá Son de fondo Por ahí Si esto fuera Una tapa Acá irían Los créditos De los autores O tal vez O tal vez Un sello editorial Entonces Es un espacio De información Que se puede tapar Pero El hecho De que se pueda tapar No significa Que no haya que dibujar nada A veces conviene Que esté todo construido Ya que sea Una mancha negra O blanca En este caso Por la construcción Que yo elegí Voy a elegir Que sea un bloque negro Todo esto ¿Sí? Acá lo mismo Vamos a continuar Fundiendo Entonces Este edificio Va a ser negro Y siguiendo La misma regla De recién Voy a dejar Un poco de blanco Ahí Pero confiando En que la mancha Me cierre El dibujo ¿Sí? Que la mancha De negro Sea lo que Me haga terminar El dibujo Es una técnica Muy usada Por muchas Historiotistas Acá me metí Con un marcador Más rezo Simplemente Para no tardar Tanto ¿Sí? Vamos a ver Vamos a elegir Esta de acá Y vamos a Y vamos a Son las pequeñas zonas De blanco Y en esta parte Cuando el entintado El entintado De tu propio Trabajo Se vuelve lindo Porque Uno puede ir Dejando manchas Que de otra manera No saldrían Sí Acá lo mismo Vamos a usar esta Ya tenemos un marco De más chiquito Estamos en nuestros edificios acá Vamos a A liberar algunas niñas más Como este es un edificio en primer plano No vamos a permitir dibujar las ventanitas A este edificio vamos a hacerle Sí, ya sé Vamos a hacerle Las ventanitas Sí Pero Siempre tratando de mantenerlo simple La idea de sugerir Con las líneas Me parece más interesante a veces Dependiendo de la forma Acá estamos trabajando en un fondo Pero eso no quiere decir que el fondo debe ser súper simple Intentando hacerle unas ventanitas Sí Ok Y acá lo mismo, vamos a dibujar las ventanas, uy ahí se lió, porque acá tenía que haber hecho esto primero, pero todo se arregla, con LiquiPaper todo se soluciona, o tempera o lo que tengan a mano para limpiar, acá me equivoco, pero vamos a meter con negro, que si no le importa, bueno. La idea de mezclar la mancha, la regla y estas líneas sueltas, que estoy haciendo a mano alzada, es para que no parezca frío el trabajo, así que haya una mezcla entre solidez de la mancha, solidez en la estructura de las líneas para construir los edificios, pero sin detrimento de que deje de parecer orgánico. Bueno, vamos más o menos por ahí. Y ahí tenemos nuestros edificios en segundo plano, construidos, que están hechos para generar profundidad. La idea de que esos edificios estén ahí, es para que este edificio donde caen ellos, parezca que esté en primer plano. En un principio el plan era ponerle mucho negro, pero después el plan cambió, así que va queriendo. Ahora vamos a meternos con los grises, si yo voy a meterme con un 04 o un 03, estoy trabajando en hoja tamaño A3, más o menos. Y vamos a meternos por acá. Vamos a la mano del primer plano, donde ya habíamos puesto negros. Sí, acá ya habíamos puesto algunos negros. Entonces, dijimos gris y blanco, y ahora nos quedan negros que salen de los grises. Los negros que salen de los grises nos van a servir para generar la sensación de volumen de algunas partes, pero los grises y blancos nos van a servir para detalle. ¿A qué llamamos detalle, por ejemplo? Acá el personaje tiene como si fuera una chivita, digamos, que sale de los lados de la cara. Entonces, acá va a haber un gris de detalle. ¿Sí? Que son estos pelitos que están alrededor. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Se entiende el plan? Decimos negro y blanco, lo estamos haciendo negro y gris y gris y blanco. Detalle. ¿Sí? Los pelitos. Nos vamos a meter a un gris de volumen ahora. Nos vamos a meter acá. En el gris que me va a dar esto que sale desde acá del guante. Entonces, no se puede permitir una serie de líneas que salen del negro y se funden. ¿Sí? Acá lo mismo. Vamos a tirar algunos grises de detalle. Algunos pelos. Algunos pelos. Alguna línea que nos guíe que va a una unión del cuerpo, alguna musculación, algo del cuerpo. Cuando digo una musculación, algo del cuerpo me refiero a las uniones de los músculos. En este caso, las uniones de los músculos del brazo. ¿Sí? Y ahí vamos rellenando nuestro trabajo con esos grises que muchas veces uno no sabe dónde ponerlos. O al contrario, uno los ve en trabajos. Que si ese gris, ¿dónde lo sacó? No tienen... Que no encaja. Vieron que a veces uno ve y dice, no encaja esto. Bueno. Es porque el plan... Hay algo que no está en el plan. Está muy planeado, por lo general. O sea... Voy a meter un poco de oscuridad acá. ¿Sí? Y ahí es donde van apareciendo los grises. Uy, perdón. No se vio. Porque estoy acá abajo, pero... Estaba acá en la pierna. Acá en el brazo. Perdón. Estaba metiendo estos grises de acá. Vámonos a esta otra sección. Vamos a vernos acá. ¿Sí? Lo mismo que estaba haciendo allá. Alguna sombra que sale del negro para generar un volumen. ¿Sí? Como que la forma sale de la oscuridad. Algún gris que sugiere alguna unión de un músculo por ahí. ¿Sí? Y los grises estos de detalle. Vamos a poner un gris que sale del negro. Como lo teníamos planeado. Lo mismo acá. Voy a poner un gris de detalle acá de... Los dedos, poner... Después no podemos meter con otra línea. El brazo acá. Y hago mezclando distintos tipos de grises. ¿Sí? Sueltos. Acá. ¿Sí? ¿Sí? Y la idea dentro del plan que habíamos marcado. Es tratar de ir generando. Es tratar de ir generando. Acá debería de haber un gris. Y acá debería de haber... Vamos a... Aparecer un poco acá. Dentro del plan vamos poniendo los grises. Que son decorativos. Que son de volumen. Y es lo que... Hacen que nuestra figura empiece a tomar forma. Bueno. Vamos a resolver bien esto. Por acá. Vamos a resolver bien esto. Por acá. Sí. Vamos resolviendo por partes. Y así en todo el trabajo. Vamos buscando... Todas esas zonas. Vamos a meternos a... A esta forma. Vamos a dar acá. ¿Sí? Vamos a meter acá. Y con esto nos vamos a ir diciendo. Por hoy. Dijimos que teníamos una luz fuerte de este lado. Y una luz que nos iba a dar un contorno de acá. Entonces la luz fuerte que viene de acá. Es la que nos va a dar por ahí mayor cantidad de volumen. Entonces la mayor cantidad de grises deberían estar mirando hacia allá. Entonces vamos. A los grises de brazo. ¿Sí? Los grises. En este caso van a ser como de volumen. Y uno puede jugar... Con la línea y con la dirección de la luz. Entonces... Fíjense como de a poco... La figura... Y esos grises que... Que son tan lindos en los dibujos de superhéroes. Que están plagados de detalle. Empiezan a cobrar cientos sentidos. ¿Sí? Y acá estamos jugando solamente con una fuente... Con dos fuentes de luces simples. Cuando jugamos con fuentes de luces más elaboradas. El dibujo se vuelve mucho más interesante. Se vuelve más loco. Pero... Siempre conviene tener un plan. Como les decía. Lo mismo. Vamos a meternos por acá. ¿Sí? Y ven como todos esos grises que van apareciendo... Tienen un sentido. Están ahí por algo. ¿Sí? ¿Sí? No es que... Están ahí porque al dibujante se le ocurrió que aparezca. No, no. Tienen una... Tienen un motivo. ¿Sí? Acá el personaje tiene... ¿Dónde se fue mi referencia? Estoy trabajando con una referencia. Es esta. ¿Sí? Que yo ya la tengo dibujada de otro personaje. De otro personaje. Perdón. De otro cómics. Y acá... El personaje tiene una serie de... De divisiones. Entonces vamos a respetar esas divisiones. Del traje. ¿Sí? Y fíjense como los detalles. Por ejemplo, en esta zona de blanco, que puse el detalle de las tiras, no conviene por ahí meterte con mucho negro o mucho gris. Entonces, ese gris que está ahí te conviene que sea detalle. Siempre pensando en función de separar las formas. Si la búsqueda artística es otra, bueno, la decisión que tomes es la que va a quedar en el papel. Pero siempre tiene que ser una decisión tomada, consciente. ¿Sí? Si dejamos todo que vaya al azar y al gusto de que quede como quede, lo que puede llegar a pasar seguramente es que quede mal. ¿Sí? Pero no, por ahí puedes dibujar muy bien. Pero si no lo compones bien, cualquier dibujo lindo a líneas puede quedar horrible. Entonces, ya llegando al final de esto. Vamos a meter acá con algún detalle. Con detalle acá. ¿Sí? Y así vamos abregando todos los detalles que consideramos necesario para nuestro personaje. Los grises de estas fundas son grises de detalle. ¿Sí? No son grises de oscuridad, de sombra. Perdón. Perdón. Y con esto creo que por ahí ya estamos. Continuamos trabajando en Dark Cat vs Tiger con los amigos de VSC Comics. TÍJ Yunus, l archivirio al canal de en mododziation de Ev TT. pero se estár Weiter a mejorar la vida a las más oli estas Tage. Tendulamos una nueva línea pero, es decir, es increíble. Fa SMITH en horno! Lozón système ha desarrollado con nuestra Organización de la Biala X pleasureura a través de las Tonto pero no es algo tan bien sea, que nos preocupen.